Dice Juan que de tal manera Dios amó a este mundo perdido Que decide mandar a su hijo ya que el hombre se había corrompido Las esculturas en Juan 1.11 dice claro que a lo suyo vino Pero todos le hicieron desprecio, cada uno buscó su camino Crucifíquenle, crucifíquenle, gritaban enfurecido El engudeció dispuesto a morir llevando nuestro castigo Crucifíquenle, crucifíquenle, gritaban enfurecido El engudeció dispuesto a morir llevando nuestro castigo Pero muchos siguen despreciando El buen maestro mi mejor amigo El sepulcro jamás lo detuvo No está muerto mi Cristo está vivo Y nosotros por campos y pueblos A los hombres, mujeres y niños Predicamos su santo evangelio Pregonando que el tiempo está cumplido Crucifíquenle, crucifíquenle, gritaban enfurecido El engudeció dispuesto a morir llevando nuestro castigo Crucifíquenle, crucifíquenle, gritaban enfurecido El engudeció dispuesto a morir llevando nuestro castigo